Pénjamo avanza porque Pénjamo tiene rumbo. Gobierno Municipal 2018-2021. Programa Mi Colonia, Mi Calle a Colores. Amigas, amigos, pues el Gobierno Municipal de mi querido Pénjamo que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López, desde luego, trabajando de la mano con la Dirección de Desarrollo Social y Humano viene llevando a cabo la aplicación del programa Mi Calle, Mi Colonia a Colores y en esta ocasión, pues trabajando, trabajando en lo que es la calle San Miguel partiendo de la calle de Goyado y hacia el norte de la calle San Miguel y observamos, amigas, amigos, aquí la cuadrilla, la cuadrilla de trabajadores que pues ya están, ya están en obra. Chequen ustedes esta casa ya pues muy bonita que va quedando y desde luego que pues todas las del rumbo habrán de quedar en las mismas condiciones. Se están aplicando colores muy bonitos, muy vistosos, pero sobre todo que destacan, destacan las construcciones de la calle en esta ocasión, la calle San Miguel. Y ahí está, ahí está nuestro amigo trabajando a todo lo que da, chequenlo. Y pues esto, amigas, amigos, camina pero de volada, es muy rápido y pues sobre todo quedan las construcciones en preciosos colores. Sin duda ninguna que la actual administración que encabeza el doctor Juan José García López se ha venido preocupando y ocupando por darle un nuevo rostro, por darle una transformación al aspecto urbanístico de la ciudad de Pénjamo. Y chequenlo pues, ahí está, de nuevo la toma. Están, están pintando de colores las casas de esta zona, de esta calle de la ciudad de Pénjamo. Enhorabuena, felicidades y pues nuestro reconocimiento y agradecimiento al ciudadano doctor Juan José García López, al ingeniero Humberto, al ingeniero Raimundo, de allá de Desarrollo Social del Gobierno Municipal. Enhorabuena.